¿Por qué existen los pasajes complicados en la escritura? En las narraciones bíblicas existen citas o pasajes con supuestos antagonismos o contracciones en relación a los principios enseñados por la misma escritura en otros lugares. Algunos simplemente no se entienden, son oscuros y no tenemos el dominio de la interpretación para asignarles un sentido. Por ejemplo, ¿qué significa entregar a alguien a Satanás? 1 Corintios 5.5 El asunto no es tan sencillo como aseveran quienes presumen de su alto nivel de conocimiento teológico. Dejamos en cuenta el error al cual pueden ser arrastrados los neófitos y la confusión producida en ellos por el mal uso y la lectura negligente. Podrían inventar teologías raras y aberrantes que atenten contra la sana doctrina. Ciertos precadores explican la declaración paulina como la decisión pastoral de invocar al diablo y pedirle que castigue al rebelde. Los indoctos pueden terminar extraviados por sus conjeturas sobre los pasajes críticos. Para tener solidez en la fe y no ser llevados por viento de doctrina es mejor que con humildad reconozcamos nuestras limitaciones y nos dediquemos con seriedad al escrutinio de las escrituras. De tal modo que disipemos las dudas lo mejor posible y llegamos a un conocimiento más exacto de la verdad divina revelada en la Biblia. En realidad las dificultades bíblicas por ser solo aparentes contradicciones no afectan en nada la naturaleza divina de la escritura. Nada restan en su libertad ni menguan en lo más mínimo su poderosa influencia moral y espiritual en quienes la reciben. En cambio operado en las personas que creen en su mensaje es la prueba irrefutable de su potencia salvadora. Muchas comunidades del mundo conocen los efectos de la palabra de Dios. Amundan los ejemplos de hombres y mujeres que eran truanes, profanos, viciosos, inmorales, pero se desespero que debido a un encuentro de fe con el Cristo de las Sagradas Escrituras y moldeados por su mensaje fueron transformados radicalmente con resultados impactantes en su manera de vivir. Ningún argumento que los insidiosos cerebros de los deturpadores de textos sagrados pongan afecta en nada la fuerza regeneradora de la revelación escrita dada por el Creador. Las dificultades pueden subsistirse por varias razones. 1. Por las complejidades naturales que resultan en la tarea de traducir de una lengua muerta a una actual, porque los términos no siempre tienen equivalencia semántica. A. En el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, solo con mayúsculas, sin separación entre una palabra y otra, y de derecha a izquierda. B. En el Nuevo Testamento se escribió mayormente en griego, con mayúsculas también y sin separar las diferentes palabras. C. En el Español actual se escribe con mayúsculas y minúsculas de izquierda a derecha, con un alfabeto diferente al de los idiomas bíblicos, grafías distintas y semánticas distantes. 2. Por las correcciones o añadidas que introdujeron los escribas o traductores. Ejemplo, en 1 Corintios 12.1, si se traduce estrictamente la redacción original, solo dice, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Así en seco, pareció a los traductores que en castellano el término carecía de precisión. Ellos agregaron la palabra dones, pues finalmente en el contexto está la idea. De esa forma dieron al texto un sentido completo. 3. Por el uso de textos y manuscritos diferentes con base de su traducción. Por eso encontramos Biblias que contienen textos omitidos por otras. Entre los más conocidos son los pasajes de Marcos 16, 17 y 18. Romanos 8.1 y 1 Juan 5.7. Respecto al primero y al último, se piensa que los copistas introdujeron una reflexión personal a margen de los manuscritos, los cuales fueron encontrados tiempo después y utilizados por los traductores modernos, quienes no supieron separar el comentario del texto original, convirtiendo en parte de la cita bíblica lo que no era. Sobre el segundo, se cree que algún copista se distrajo y anotó parte del versículo 4 después del primero. Luego, quienes utilizaron ese manuscrito lo pasaron con todo y la frase añadida. 4. Por la forma en que los escritores del Nuevo Testamento citaron las escrituras del Antiguo. Es evidente que para los escritores del Nuevo Testamento no era importante la exactitud literal o gramatical. Por eso los textos no son siempre idénticos. Ellos tomaban la idea principal de pasaje profético, la ley o los salmos, y citaban el concepto, más que la redacción. Un ejemplo claro lo tenemos en Marcos 1, 2 al 3, cuando se cita la profecía de Juan el Bautista como precursor y se atribuye la cita entera a Isaías, cuando en realidad parte de ella es de Malakías. 5. Por el uso de citas en los canónicos de libros apócrifos o enseñanzas que formaban parte de la tradición oral. Los escritores del Nuevo Testamento utilizaban para su argumentación no solo referencias de la escritura inspirada, pues también se valían de los textos pertenecientes al pasaje tradicional de los obreos, incluso de las costumbres orales reconocidas en los receptores. Ejemplos al respecto tenemos dos. A. El caso de Judas que cita un fragmento de un libro apócrifo para hablar de la lucha entre el arcángel Miguel contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Judas 1, 9. Esa narración no lo tomó desde un texto de las Sagradas Escrituras. Luego cita al profeta Enoch, refiriéndose a un documento extrabíblico. Judas 1, 14 al 15. Así notamos como para sustentar la idea del respeto a la autoridad y contra la soberbia, recurre a pasajes tradicionales de un escrito no válido como inspirado por el Espíritu Santo, que contenían un relato y una advertencia que apoyaban el argumento del autor para combatir la blasfemia. B. Otro ejemplo lo tenemos en la frase atribuida por Pablo a Jesucristo, a poner en los labios del Salvador la enseñanza de que es más menaturado dar que recibir. Hechos 20, 35. No se encuentra tal cita en los evangelios, que comprende la versión canónica de la doctrina de Cristo. Sin embargo, esta era parte de una tradición oral, es decir, una filosofía dada por Jesucristo a los apóstoles y transmitida por generaciones, lo cual no es problema, pues Juan afirma que los humilaros atribuidos al Señor no son los únicos que realizó. Resultaría imposible atraparlos todos en un libro. Juan 21, 25. De la misma forma, sería limitacionista pensar que los preceptos consignados en los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento contienen en su totalidad los dichos e instrucciones del Mesías. ¿Pudieron los escritores reducir la sabiduría del maestro a una pequeña obra? En realidad, los evangelistas seleccionaron entre una gran cantidad de relatos o sucesos aquellos que apoyaran su tesis sobre la identidad del Redentor. El resto quedó como aprendizaje transmitido en forma verbal. Seis, por el uso de citas de la literatura secular o profana en un texto bíblico inspirado. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo cuando condena a los vicios de los cretenses mediante una cita de uno de los profetas paganos. Cito 1 del 12 al 13. Siete, por la cita de un acontecimiento histórico desde diferentes perspectivas según el número de escritores que lo comentan. Con ejemplo, podemos ponerlo narrado en 2 Samuel 24.1 y 1 Corónicas 21.1 En el primer pasaje, la narración señala a Jehová como el incitador del censo que David ordena sobre Israel. El texto de Crónicas atribuye a Satanás la provocación. Ambos relatos en realidad son complementarios. El enemigo tienta, el rey cae y el señor castiga y corrige. Ocho, por el uso de traducciones defectuosas o anticuadas por parte de los lectores. Aquí podemos comparar la diferencia semántica que tiene una palabra en la misma traducción, pero distinta revisión. Citemos dos ejemplos de la versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera y editada por las sociedades bíblicas en 1909 con la de 1960. En Génesis 1.1 dice que Dios crió en la primera 1909 y creó en la segunda 1960. En la actualidad no es lo mismo crear que crear. En 1 Timoteo 3.8 dice que los diáconos no deben ser bilingües. En la revisión de 1909, mientras que la 1960 se traduce sin doblez. 9. Por el hecho de acudir al texto bíblico y leerlo con ideas o doctrinas preconcebidas forjadas en la mente del lector. Algunos enseñan como promesas divinas las declaraciones personales de los autores. En muchas ocasiones se cita 3 de Juan 2 para afirmar que el deseo divino es la prosperidad material para que todos los cristianos. En realidad, el apóstol escribe una carta que contiene en su introducción un saludo con una expresión de bendición y buenos señalos a su hijo en la fe. No convirtemos en promesas de Dios todo manifestación de buena voluntad de los escritores bíblicos. La Biblia es de origen divino, con un mensaje de salvación directo para la humanidad. En lo referente a las doctrinas fundamentales, las que atañen a la redención y a la vida de santidad que el Señor demanda de su pueblo, no existen oscuridades ni confusiones de ninguna clase. Para mejor comprensión de los pasajes críticos, es necesario un estudio de mayor cuidado y concentración. ¿Qué significado tuvieron los textos bíblicos originalmente? ¿Cómo entendieron las palabras los autores? ¿Cómo interpretaron el mensaje los destinatarios? La hermenáutica ayudará en tales casos, evitándonos caer en las desviaciones de la verdad fundamental. Ignorando los principios del estudio saludable de la Biblia, se arrancan frases o versículos de su contexto, y se utilizan para apoyar errores doctrinales. El asunto es mucho más peligroso cuando se cae en el misticismo aberrante de lo que dicen que el estudio profundo de la escritura y las disciplinas de interpretaciones de la misma convierte en cardales a los creyentes. No falta quien asegure que impidimos o observamos la obra del Espíritu Santo cuando llenaremos la cabeza de conocimiento. Con estas ideas se promueve una espiritualidad aparentemente profunda, pero con vacíos que representan un peligro, pues se forma una fe sin solidez.